Oye, como en los buenos tiempos Camarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Sombras Sombras Ahí Música Música